¡Abrir nuestras Biblias en el profeta Isaías! Acompáñenme con tu Biblia a Isaías capítulo 63. Ya estamos cerca de concluir. Estamos en la recta final de este libro y estos capítulos, Berrat Hashem, que estudiamos hoy, vamos a darnos cuenta, bueno, son dos secciones muy claras. Una de ellas es un juicio que viene sobre la tierra de Edom o sobre el reino de Edom. Y la segunda porción es una porción muy particular porque es de estas partes de la Biblia que bien pudieran estar dentro tal vez de los salmos porque los salmos son estas oraciones, no son estas expresiones como muy personales, muy directas. Y estos capítulos de Isaías son así. Son capítulos que a mí personalmente me gustan mucho porque son como quien habla de un corazón hacia otro corazón. Entonces, son como muy directos en manifestar así el sentimiento abierto, el expresar las cosas como son, el decir las cosas como son. Y a mí me gusta eso. A mí me gusta esta forma en la que, en este caso Isaías, plasma estas palabras, como yo les digo, como de un corazón, así a otro corazón, con mucha honestidad, con mucha franqueza. Y yo creo que así deberían de ser las relaciones, así como de hablando con el corazón en la mano y hablando al corazón de la otra persona. Entonces, vamos al capítulo 63, donde dice, ¿quién es este que viene de Edom? De pronto, bueno, no es que cambie, como decíamos propiamente el tema, pero es parte de la literatura de las profetas que como que de pronto puede abordar un tema inesperadamente, a lo mejor en el relato que viene describiendo. Pero al final está hablando de lo que ha de suceder. Y esto que vamos a leer, bueno, pues es como diríamos, el día del juicio, el día en el que hay que cobrar las facturas. En este caso, ¿a quién se las va a cobrar el Eterno? Al reino de Edom. Dice en el verso 1, Bueno, pues Bosra era la capital del imperio o del reino de Edom. No sé si alguien se acuerde o tenga entendido quién o qué es Edom. ¿Alguien se acordará? Exacto. Muy bien, pues recordamos la historia de Jacob y Esaú, los dos hermanos. Dos reinos, así tal cual, ¿no? Para hacerlo en resumen y en concreto. Dos reinos, ¿se acuerdan? Dos pueblos ahí en tu vientre, se le dijo a Rivka. Y bueno, pues ya desde ahí estaba como que marcado ese destino. Y bueno, resulta que de Esaú se formó justamente el reino llamado Edom, que no eran otros sino vecinos del pueblo de Israel. Entonces, se les asignó una tierra y cuando ellos llegaron a la tierra de Canán, a la tierra prometida con Moisés, le dijo, tú no puedes tomar de eso porque eso yo se las he dado a ellos. O sea, esa parte es su heredad y pues ahí sin ni una pizca de tierra, ni un centímetro puedes tomar de ahí. O sea, no pongas una planta al pie ahí porque eso ya se lo di a ellos. Pero, bueno, eso no significa que tendrían que ser malos vecinos. Que lo que sucedió históricamente empezó a darse una y otra vez, es que siempre había hostilidad entre estos dos pueblos. ¿De dónde viene esto? Pues ahora sí que desde el vientre, desde la raíz, desde el origen, desde que surgieron los dos pueblos, desde ahí ya había esa enemistad. Y entonces, esto se desarrolla hasta ámbitos que, por ejemplo, el profeta Abdias, es un capítulo, es una profecía, es un pequeño libro que sólo está dedicado a hablar de lo que Dios haría en contra de Edom. Y para que nos demos una idea de esto, vamos a Abdias, justamente. Sólo es un capítulo, así que vamos a los versículos, bueno, vamos a leer desde el versículo 10. Lo primero, lo más difícil primero es encontrar a Abdias, ¿no? ¿Ya lo encontramos? Como referencia, pues, está más adelante, pero antes de Jonás. Bueno, no sé si sirva como ayuda, bueno, después de Amós. Bueno, por si andaban por ahí, dije, ah, llegué, bueno. Ya estamos ahí todos. Entonces, vamos a esperar hasta que el último llegue, ¿para qué? Nos vamos a dormir, ¿no? Pero no importa. ¿Ya llegaron todos? ¿Sí? No, mientan, ¿sí llegaron ahí o no? Abdias 1. ¿Sabes que sólo es un capítulo? Versículos del 10. Pues, vamos a terminarlo de leer esa porción, del 10 al 21. Bien, dice así. Bueno, les decía que toda la profecía de Abdias, que es muy pequeña, pero suficiente, nos habla del juicio que Dios va a emprender justamente contra el reino de Edom y todo lo que esto representa. Pero bueno, nada más por tomar una muestra de lo que sucedería, dice en el verso 10, para que entendamos la relación y lo que sucedió con Edom y con Israel cuando fueron llevados al cautiverio, Edom aprovechó ese momento de desgracia de su hermano para, obviamente, usurpar sus bienes y para aprovecharse de la gente que quedó y, bueno, pues muchas cosas terribles. Dice en el verso 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis de mi santo monte, en mi santo monte beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Qué es lo que se dice? La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Saúl estopa. Los quemarán y los consumirán. Ni a un resto quedarán de la casa de Saúl, porque el Eterno lo ha dicho. Y los del Negep poseerán el monte de Saúl. Y los de Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín. Y los campos de Samaria y Benjamín a Galahad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Zarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negep. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú. Y el reino será del Eterno. Así que, bueno, pues así brevemente una idea de que Dios está enojado con Edom por todo esto. Porque, bueno, históricamente se considera rastreando de dónde, hacia dónde se ha desarrollado este pueblo que viene de Esaú. Bueno, pues esto puede trasladarse hasta el mismísimo Roma, hasta el mismo imperio romano. Así que, pues casi todos estamos considerando y de acuerdo en que el imperio romano procede justamente de Edom, de ese reino. Entonces, bueno, pues hay muchas otras evidencias. Pero esto es una muestra, volviendo a Isaías, de lo que sucederá. Y que ese día de venganza, pues ha llegado, ese día de venganza se estableció. ¿Y quién es el que va a cobrar venganza? Fíjense, la pregunta, ¿quién es este que viene de Edom? Edom, Edom también significa rojo, de borra, que era… No sé si encontré una definición de borra como significado, pero no lo pude confirmar. Pero me llamó la atención porque dicen que borra significa donde se reúnen las uvas. Pero bueno, no puedo decirles con certeza si esto es así, porque no lo pude confirmar. Pero bueno, se me hizo interesante si esto fuera, porque esto tiene más sentido con todo lo que va a suceder, con todo lo que dice aquí. Dice, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y la respuesta es, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces, pues, ¿quién será el que es grande para salvar? Si no el Mesías. Y le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en Lagar? ¿Se acuerdan que el Lagar, pues, es este lugar que muchas veces estaban grabados en piedra, o hechos así en piedra, se depositaban las uvas y descalzos, pues, obviamente se pisaban para extraer de ahí el jugo, o este vino, bueno, más bien en este tiempo era jugo todavía, pero pues la gente se salpicaba, o sea, era habitual que de pronto si hubieras a alguien así salpicado, es porque, pues, ¿de dónde vienes? Pues del Lagar. Pero el Lagar también es un símbolo de la ira de Dios, porque para poder extraer el jugo de las uvas, pues hay que, digamos que usar violencia, ¿no? Hay que usar fuerza, o sea, hay que pisotear. Entonces, es un símbolo del poder de lo que Dios haría, de cómo va a descargar esa ira. Por eso dice el verso 3, He pisado yo solo el Lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los oye con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Así que, pues, llegó el día de cobrar las cuentas, y esas cuentas son altas para Edom, van a ser sumamente altas. Y esta idea del Lagar, como decía, también se menciona en Apocalipsis, fíjense cómo es una cita muy relacionada con Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, vamos a leerlo desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Está hablando de esta visión, de cuando justamente el Mesías volverá. Dice que se ve el cielo, y se ve el caballo blanco, y el que lo monta, su nombre es fiel y verdadero. Entonces, pues, no hay duda de que es el Mesías. Y la descripción es así, sumamente fuerte. La única descripción en la Biblia que hay de Yeshua es esta, prácticamente. Y no es así como muy tierna en ese sentido. Diciendo, sus ojos son como llama de fuego y esta cuestión. Pero ven lo que dice el verso 13. Este libro sí lo encontramos rápido, ¿no Apocalipsis? Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y implica dos cosas, las ropas teñidas de sangre. Una, por la santidad, los levitas se salpicaban de sangre. Pero también en este sentido, como de la ira que habría de suceder. Dice, y su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Así que, pues, fíjense que, sin duda, muchos de los elementos que encontramos en Apocalipsis ya estaban escritos, ya estaban descritos más bien en Isaías. Entonces, esta idea del lagar es el momento de la cosecha final. Cuando ya concluía, pues, todo este periodo, lo que seguía era, pues, ahora hay que extraer el jugo. Y para eso, se tenía que pisar el lagar. Y eso es lo que va a hacer Dios. O sea, la cosecha termina con esto, ¿no?, prácticamente. Y volviendo a Isaías 63, en el verso 3, dice, he pisado yo solo el lagar. ¿Por qué? Porque al final, todo el juicio dice que el padre lo ha dado al hijo. O sea, quien va a llevar a cabo esta obra es Yeshua. Así como Yeshua solo llevó a cabo la obra de redención, la obra de expiación, él solo la hizo, nadie más podía hacerla. Esta obra también de juicio y de traer este castigo y de venganza a las naciones, solo él lo hará. Dice el verso 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Así que no es rencor, pero, pues, digamos que Dios no olvida, ¿no? O sea, no se le olvida. Dice, este día está en mi corazón, o sea, esto está presente. Esto va a suceder. De ahí que en Romanos 12, Pablo dice, ¿no? Dejad lugar a la ira de Dios. O sea, ustedes tranquilos, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré. O sea, yo llevo el registro de todas, no se me olvida una. Y dices, ay, nanita, pues, qué miedo, ¿no? Porque no se le va a olvidar una sola cosa. Ahora sí que de cada centavo, por decirlo así, que esté pendiente, se van a cobrar ahí. ¿Sale? Y dice ahí en el versículo 5, miré y no había quien me ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira oyé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Esta idea también como muy fuerte, ¿no? Como que dices, oye, esto está como de película, de esas gor, ¿no? Así como de la sangre y todo esto. Esta idea de derramar en tierra la sangre, ¿se acuerdan que es un precepto que la tierra tenía que ser derramada, ¿no? En los sacrificios y en estas cuestiones, dice, pues, se derrama. Entonces, de alguna manera, este tipo de principios o de pasajes evocan esta idea, ¿no? De que al final estas situaciones que se mencionan aquí son como unas ofrendas, como ofrendas delante de Dios, que se exponen delante de él. Así que, pues, es parte del juicio que le espera a Edom, es parte del juicio que Dios aplicará para este reino, que durante tantos y tantos y tantos y tantos años, pues, ha causado tanto dolor, tanta aflicción para muchos del pueblo de Israel. Y en el versículo 7, vamos a ver que hay, de cierta forma, una vez más, como un cambio, ¿no? Un cambio en la dinámica, en la temática de lo que está hablando, diciendo ahora, de las misericordias del Eterno haré memoria, de las alabanzas del Eterno, conforme a todo lo que nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Así que, ahora Isaías se va a enfocar en, como en la alabanza hacia el Eterno y en esa compasión que también Dios quiere hacia los demás. Dice, de la misericordia del Señor haré memoria, de las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que el Eterno nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Entonces, creo que aquí hay algún principio muy importante que nos deja Isaías y dice, es, yo voy a hacer memoria de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Como que, así como hace rato decíamos, a Dios no se le lleva, no se le olvida una, lleva la cuenta de cada cosa que hay que pagar, de lo que está pendiente, en el sentido de decir, el día de la venganza está en mi corazón. Pues aquí el salmista, el profeta dice, de las misericordias del Señor yo haré memoria. ¿Sí? De las alabanzas del Señor. O sea, también debo de ser consciente de todo lo mucho que Él nos ha dado, de lo mucho que ha sido bueno conmigo, de los beneficios, dice, hacia la casa de Israel. Entonces, solemos olvidarnos de los favores que recibimos y nos acordamos más de los favores que hacemos. O al revés, ¿no? O sea, a veces llevamos la cuenta de lo que según nos deben y no de lo todo lo que debemos. Entonces, el recordar las misericordias del Señor puede ser una de las cosas que nos salven o que nos ayuden en los momentos difíciles, en los momentos en los que a lo mejor las cosas no van tan bien como quisiéramos, pero recordar lo bueno que ha sido Dios con nosotros nos va a ayudar en los momentos así, como para mantenernos, para mantenernos no sólo a flotes, sino mantener la llama de la fe también. Dice el verso 8, Wow, fíjense qué manera de decirlo aquí. Que el Eterno dice, ¿Será cierto esto? ¿Que no mentimos? Bueno, yo creo que todos sabemos que no es cierto. Pero entonces, ¿por qué lo dice aquí la Biblia? ¿Por qué Dios dice, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten? Ya había dicho por acá, dice, me han cubierto de mentiras y que cuándo, así, yo creo que es esta perspectiva de amor, es esta perspectiva de parte del Padre que ve a sus hijos no con un amor ciego, así como de no veo la realidad, sino con un amor que realmente nos hace sentir que somos suyos, que hay honestidad. Entonces, es curioso porque hace unos instantes hablábamos sobre Esaú, que fue desechado, bueno, pues que él mismo por sus decisiones fue desechado. Y Jacob fue bendecido, pero Jacob fue el que también pasa la historia como el usurpador y como el mentiroso y como el que se hace pasar por otro. Y aquí él dice, ustedes son mis hijos, son mi pueblo, hijos que no mienten, o sea, que va a llegar un instante, va a llegar un punto en el que vamos a llegar a esa honestidad con Dios. O sea, no va a haber necesidad de fingir ser alguien para poder tomar bendiciones de parte de Dios. Por eso dicen otros de los profetas, no será necesario que vistan el manto belloso. ¿Qué era el manto belloso? El traje que Jacob usó para hacerse pasar por Esaú. O sea, dicen, no vas a necesitar fingir ni ser alguien más, porque mi bendición va a estar ahí para ti, porque yo te veo de esa manera. Entonces, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten como ustedes me pertenecen. Y dice entonces Isaías, y fue su salvador, fue aquel que lo salvó. Versículo 9. Vean, ¿qué dice este versículo muy hermoso? En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia, los redimió. Y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Esto es probable que también sea una mención a la época en la que el pueblo de Israel salió de Egipto y andaban en el desierto, y entonces, pues ahí sabemos que pasaron también momentos de aflicción o de angustia, tanto por sus rebeldías y sus pecados. Pero dice aquí, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Es decir, que lo que Dios veía que le sucedía a su pueblo, a él también le afligía, a él también le dolía. Esto es, de alguna manera, como el sentir de un padre cuando ve que su hijo se aparta y que comete errores y que ya le regó y que ya hizo esto. Pues un padre no se alegra de que su hijo le vaya mal. Aunque de preponte le puede decir, te lo dije o lo que sea, no quiere decir que lo esté disfrutando, y que se vaya así como que a dormir cososo, así como de, ah, qué bien, qué bueno que le sucedió. Todo lo contrario. O sea, hay aflicción en el corazón siempre de un padre cuando ve que su hijo pues se equivoca o andan mal los pasos o lo que sea. Y aquí Dios, de cierta manera, nos hace también verle a él así. Nos hace ver como ese padre que dice que se angustia porque su pueblo ha sido angustiado. O sea, que no es un Dios, por supuesto, indiferente. No es un Dios que esté lejano, distante en cuanto a lo que nos sucede y en lo que sentimos. Y esto es relevante porque en los días de Isaías, en los días de David, en todos esos, incluso en los días del mismo Yeshua, pues esos pueblos que adoraban a estos dioses, pues eran dioses que, que ahora sí que, pues como dice el Salmo, 115 tiene los ojos y no veían y tiene boca y no hablaban y manos y pues no tocaban. O sea, no había nada, no había una relación, no había ese sentir de, pues sí le importaré, pues yo le llevo aquí todas mis ofrendas y mis cosas y pues ni me sonríe ni para enojarse, ¿no? Casi, casi. Entonces, pues todo era un concepto nada más como de pensar si el Dios lo aceptaba o se enojaba o no. Pero no había como algo tan profundo y tan personal como para decir que Él se angustia o cuando nos angustiamos también. Entonces, nos deja ver el corazón de Dios hacia sus hijos, hacia nosotros, hacia ti y por eso es que podemos acudir a Él, porque, porque Él puede entendernos, Él puede tener la empatía que necesitamos cuando a lo mejor nadie más la pueda tener. Y dice incluso ahí en el 9 que el ángel de su faz lo salvó, ¿no? Puede ser una referencia al ángel del Señor que se menciona en Éxodo 23, cuando dice mi ángel los guiará y toda esta idea de este ángel que va delante del pueblo, bueno, pues ese ángel dice aquí es el ángel de su faz, el ángel de su rostro, ¿sí? Dice, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de su antigüedad. Cada día, cada día Dios no los abandonó. Más se portaban mal y no hay evidencia de que dejara de caer maná un solo día o sí. Bueno, ¿sabes qué? Ya me enojé. O sea, córtenle, ¿saben qué ángeles? Cierrenle la llave, les cortamos lo del maná a ver qué comen mañana, ¿no? O a ver cómo le haces. Yo ahí te dejo a tu suerte y pues a ver, tú me diste la espalda y yo te dejo también te doy la espalda y a ver cómo le hacemos. Bueno, aún en esas cuestiones dice Dios no los dejó. Ahora, ¿qué dice el verso 10? Más ellos fueron rebeldes. Ah, pues sí. Ya sabemos que esa es la constante de lo que hemos leído en el libro de Éxodo, de Euteronomio, Números, hasta en Levítico, en todo este peregrinaje del desierto, pues esta rebeldía, esta incredulidad. ¿Y qué sucede? Dice ahí mismo en el 10. E hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. O sea, que no eran esos pueblos que se estaban oponiendo a Israel, por decirlo así, o sea, no eran esos enemigos, era Dios. ¿Por qué? Por rebeldes, por hacerlo enojar. Sí, cuando somos rebeldes, pues por supuesto va a traer sus consecuencias. Por esa rebeldía es que no entraron a la tierra prometida, por esa rebeldía es que fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero lo peor de todo esto, ¿cuál fue el resultado? Que él mismo se convirtió en el enemigo. Y eso es lo peor que nos puede pasar a cualquiera. No es que tu esposa esté enojada o que tu jefe te esté enojado, o sea, como que lo peor que nos puede suceder es que Dios se convierte en nuestro enemigo, que hagamos a Dios nuestro enemigo, porque entonces ahí sí, cuidado. Porque ¿quién le va a ganar a Dios? Así como el dicho de pues te pones con Sansón a las patadas, o sea, no hay manera de poderlo vencer, no hay manera de poderlo ganar. ¿Qué es lo único que tendríamos que hacer en un momento así? ¿Qué nos queda hacer si Dios es el enemigo? Buscar la reconciliación. O sea, no queda de otra, ¿no? La única opción es busca la reconciliación con Dios porque si no las tienes todas de perder. Entonces, hay gente que piensa que se sale con la suya o que anda ahí en rebeldía y lo que sea, cuestiones así, pero ¿sabes qué? Hay de ti el día que Dios se declare tu enemigo, porque no vas a poder y por eso dice él mismo peleó contra ellos. Así que hay gente que de pronto siente que el mundo está en contra suya y que hay que reprender y que el enemigo y que el ataque y que están contra mí y que no sé qué, todos me odian, nadie me quiere, lo que sea así. Y dice, bueno, pues a lo mejor ponte a cuantas con Dios, ponte, reconcíliate con Dios y a lo mejor todo eso también puede ser que cambie. Pero esa es la situación y la relación más importante que tenemos que cuidar. Dice el verso 11, a pesar de eso, a pesar del enojo de Dios, a pesar de la rebeldía, dice en el 11, pero se acordó de los días antiguos. Y, ay, qué bueno es Dios y qué buena memoria también tiene Dios, que no se olvida de esos momentos. ¿Sí? Dice, Dios acordó de los días antiguos, de Moshe y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? El que los guió por la diestra de Moshe con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Esta idea del caballo por el desierto es una forma de expresar que fue muy rápido. El caballo era el animal más rápido que tenían domesticado. Entonces, cuando habla en ciertos casos en la Biblia que un caballo fue esos jinetes, por ejemplo, del Apocalipsis, la idea es que eso va a ser sumamente rápido. Esa es la idea principal. Y bueno, pues un caballo por el desierto es como diciendo pues no tienen obstáculo. Un caballo en el desierto pues era así como lo más rápido que podían suceder. Entonces dice, bueno, Dios los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu del Señor los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Esta bestia pues una oveja o un corderito o no sé, estos animales que eran pastoreados que los llevaban a los valles así bajos donde el pasto era más como como diríamos delicado y entonces lo que quiere decir esta expresión estas ideas es todo ese cuidado todo ese cuidado y toda esa fidelidad que tuvo Dios que dice no se ha olvidado se acordó de esos días antiguos se acordó de Moisés así que a veces nuestras obras no nos van a salvar pero pueden convertirse en la mejor inversión para los días difíciles para los momentos en los que a lo mejor puede ser que Dios está enojado pero se acuerda también de todos aquellos tiempos de aquellos momentos en los que a lo mejor le servimos o estuvimos bien y tú no sabes si puede ser como un salvavidas en un momento dado entonces por eso pues nunca 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 será deshecha una obra que hacemos para el eterno siempre será una inversión y este es un ejemplo muy claro Dios se acordó de esos días de Moisés de su pueblo de eso que se les preguntaba pues ¿dónde está ese Dios? ¿dónde está ese pueblo que subió? como apelando a esos tiempos de Dios de que Dios dio a su pueblo dice el versículo 15 fíjense que qué forma como tan directa por eso es que estos capítulos me gustan mucho porque yo lo veo así como que Dios habla de una manera así muy personal pero Isaías le habla a Dios como representante del pueblo diciendo también Señor fíjense lo que dice mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada dónde está tu celo y tu poder la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo está como apelando como clamando a Dios como diciendo Dios dónde está ese celo que tú tenías de tu pueblo como que no nos puedes dejar que sólo nos lleven cautivos dónde está ese celo porque algún día tú tuviste por nosotros y tu poder esa conmoción de las entrañas ahí en Jeremías donde Ezequiel dice mis entrañas se conmueven por Efraín es así como un hijo al que yo di a luz y como que no puedo sentir más que compasión por él dice tus piedades para conmigo se han estrechado dice el 16 pero tú eres nuestro padre así le llama tú eres nuestro padre así lo así lo toma así lo ve y así a veces es necesario pues clamar a Dios a Dios como eso como nuestro padre si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce tú oh Señor eres nuestro padre nuestro redentor perpetuo es tu nombre qué implica esto qué quiere decir esto que si Abraham nos ignora e Israel no nos conoce cómo que será se refiere aquí a los patriarcas dice si Abraham no nos ignora e Israel no nos conoce es como diciendo en el supuesto que aún nuestro padre Abraham porque se le llama así no porque Abraham Isaac y Jacob se le llaman los patriarcas se le dice Abraham Abino Abraham nuestro padre porque él es el fundador digámoslo así de la tierra de Israel o del pueblo de Israel entonces bueno pues es innegable pero diciendo aún en el supuesto caso que Abraham no nos ignorara que Israel o Jacob no nos conociera tú eres nuestro padre o sea tú no nos vas a dejar como diciendo mira es más aunque nunca nos den la ciudadanía de Israel y nunca nos den nuestro nuestro pasaporte israelí y aunque en las sinagogas no nos dejen entrar tú sí nos reconoces Dios tú sí sabes que somos tu pueblo tú sí sabes que somos tus hijos aunque no nos dejen entrar porque no estamos vacunados no importa aunque ya no podamos ir a la tierra de Israel ya no importa pero tú Dios tú eres nuestro padre y tú sí nos reconoces y porque es interesante lo de Abraham porque pues todo mundo es hijo del padre Abraham como la canción nuestro padre Abraham tiene muchos hijos entonces pues si de repente Abraham viera a todos los hijos dirá no pues este no es mío yo quería mucha multiplicidad pero este está muy raro este no lo conozco no se parece como quién sabe aunque Abraham nos desconociera como suele tristemente darse también en el mundo de muchos padres que desconocen a los hijos o no los quieren hacer reconocer dice aquí tú Señor eres nuestro padre y eres nuestro redentor perpetuo o sea quién más nos va a redimir si no eres tú o sea vez tras vez día tras día no es que en una temporada tú nos salvaste y en otra otro Dios o en otra algo más solo tú eres el que nos ama de esa manera nos metemos en un problema y tú eres nuestro redentor recordemos este concepto de redención que tiene que ver con el adquirir algo que era tuyo ¿se acuerdan? es algo que te pertenecía que tuviste en algún momento lo perdiste y ahora hay que pagar por recuperarlo eso es lo que implica la redención entonces es como un doble doble sentir de pertenencia porque dice bueno pues yo te hice y eras mío tú te perdiste y yo mismo te rescato en este caso con la sangre del Mesías entonces tú eres nuestro redentor perpetuo verso 17 porque oh Señor nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor les digo que estas son palabras de un corazón a otro corazón como muy honestas ¿por qué Señor nos has hecho errar de tus caminos? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué nos perdimos? nos extraviamos en algún momento como muchos lamentamos a lo mejor en algún momento de la vida así de ay ¿por qué tomé este camino? no la regué no me equivoqué dice y endureciste nuestro corazón a tu temor ahora ¿será esto así? ¿será que que Dios ha hecho que el corazón de su pueblo se endurezca? ¿que Dios endurece el corazón así tal cual que dice pues yo te endurezco? sí endureció el corazón de Faraón yo creo que la idea que expresa aquí Isaías no es que Dios le haya hecho el corazón duro y pues ya por eso sino que los dejó en sus caminos y en esos caminos ese camino llevó a endurecer tu corazón como de pronto todos hemos conocido algún grinch algún amargoso por ahí ¿no? y que dices pues es que la vida lo hizo lo hizo amargo así como que la vida lo hizo duro la vida lo hizo y pues sí ¿no? de cierta manera también es cierto eso o sea esa persona decide ¿no? al final del día pero también las situaciones de la vida o lo que le haya tocado pues también lo han hecho así ahora en nuestro caso hablando de nuestra relación con Dios pues al habernos apartado de Él y como dice aquí al haber tomado estos caminos cerrados el resultado no nada más es que a lo mejor te vaya mal y que te perdiste y que te alejaste sino que el resultado es un corazón duro y el corazón también tiene relación yo lo he comentado muchas veces que tiene más bien la idea de nuestros pensamientos o sea de ideas equivocadas de ideas erróneas de ideas pues desviadas ¿no? de la palabra por eso en romanos habla en un momento dado Pablo el mismo Pablo dice Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen o sea siguieron en su ceguera y en su dureza pues entonces síganle en esa cerrazón y en esa ignorancia y entonces pues ahora sí sus pensamientos sus ideas van a estar totalmente entenebrecidas en oscuridad en tinieblas y en necedades y durezas pero el clamor que hace aquí Isaías diciendo es Dios ¿por qué permitiste que nos perdiéramos? o sea lamentamos en gran manera eso o sea reconocemos que nos extraviamos como el hijo pródigo en algún momento de la historia en su vida ¿no? de o sea ¿qué hice? o sea la regué o sea yo fui el que tomó esta decisión yo estoy aquí porque yo me metí en esto pero pues voy a volver y voy a aclamar y voy a decir padre pecado contra el cielo y contra ti o sea dame chance ya no me recibas como un hijo pero por lo menos recíbeme una vez más o sea yo quiero estar en tu casa aquí soy un siervo pero prefiero ser un siervo tuyo porque también su idea era decir bueno pues de andar representando aquí estos cerdos pues andar ahí lo que sea cortando leña o sea de ser siervo acá a ser siervo allá prefiero ser tu siervo y cualquiera ¿no creen? cualquiera preferiríamos ser siervo de Dios aunque esté muy mal pero el corazón del padre no fue así el corazón del padre no era así el corazón del padre era volverlo a recibir y volverlo a amar y volverlo a dar ese pues ese estatus digamoslo así que él mismo sintió que había perdido y decirle mi hijo eres tú por eso dice el verso 17 vuélvete por amor de tus siervos por las tribus de tu heredad fíjate aquí apela por todas las tribus de Israel no solamente como por este pueblo como por Judá o como por el profeta sino diciendo por todas las tribus de tu heredad somos tu heredad vuélvete por amor ¿por qué dice vuélvete por amor? porque es como si Dios les hubiera dado la espalda entonces Dios tomó un camino o el camino y ellos solo dicen Dios vuélvete por nosotros regresa por nosotros somos las tribus de tu heredad como diciendo danos otra vez un corazón de carne otra vez por poco tiempo lo poseyó tu santo tu santo pueblo nuestros enemigos han hollado tu santuario puede ser una referencia al templo justamente diciendo por poco tiempo lo poseyó tu pueblo ese templo nuestros enemigos han hollado tu santuario cosa que habría de suceder en tiempo futuro para Isaías con Babilonia hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre ¿qué expresa esta idea? nos sentimos como si nunca como si nunca nos hubieras gobernado como si nunca hubiéramos realmente sido parte de ese pueblo como si nunca te hubiéramos pertenecido por eso dice como de quienes nunca te enseñoreaste sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre porque el nombre es un identificador o sea el nombre no nada más es algo que es como un denominador sino realmente era algo que vinculaba como diciendo nunca tuvimos tu apellido o sea como nunca nos reconociste nunca fuimos como si fuéramos tus hijos porque pues nunca nos diste el apellido dice así nos sentimos y es como como una expresión de sentirse vacío o sea decir Dios siento que es como si nunca hubiera estado delante de ti o sea que somos sin tu nombre si nuestro pueblo no está ligado a tu nombre entonces quienes somos y aquí es lo que nos hace pensar o sea es el Dios de Israel o es el Israel de Dios ustedes que creen o en otras palabras es como si dijéramos existe Dios sin Israel o puede existir Israel sin Dios que dicen es el Dios de Israel o es el Israel de Dios y digo esto porque porque si preguntamos afuera la mayoría de las personas creen en Dios pero si tú les dices crees en el Dios de Israel es como que dicen como el Dios de Israel ya me suena como que tú ya lo estás encasillando o sea como que esto ya es muy particular yo creo en un Dios o creo en Dios o estoy de acuerdo en Dios o creo en el Dios de la Biblia pero ya así como identificarlo con el Dios de Israel ya lo estás ligando a la historia de Israel o sea ya es como que ya están unidos o sea ya no se separan entonces de cierta forma es como si Dios tomara como identificador este pueblo para ser ese Dios pero por supuesto que la existencia de Israel depende totalmente de Dios porque no habría Israel si no existiera Dios así ya lo hubieran desaparecido pero por mucho ya no existiría nada o sea Israel existe porque existe Dios Dios no necesita de Israel no depende de Israel para existir obvio pero a Dios le ha placido identificarse con ese pueblo y quiere que todos sean parte de ese pueblo no es así de ver cuántos millones están hoy en la tierra de Israel sino Israel no es una entidad geográfica solamente sino es realmente un pueblo que se identifica con ese Dios por eso como se presentó Dios delante de Moisés por ejemplo yo soy el Dios de Abraham yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob eso soy yo es como de cierta manera Dios dijera esos son mis apellidos ¿quieres saber quién qué Dios hay un montón de dioses de repente Moisés soy Dios pues cuál de todos si tengo aquí en el álbum como 17 por lo menos de Egipto más otros no pues cuál de todos el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ahí sí no hay ningún otro y constantemente a lo largo de la Biblia Dios identifica como el Dios de Israel no quiere decir que Dios no ame al mundo pero Israel es ese canal entonces al expresar esta idea en el verso 19 es como una idea muy profunda de un sentimiento de mucha tristeza decir Dios es como como si tú nos hubieras quitado tu nombre como si tú nos hubieras quitado tu apellido como si no te hubiéramos pertenecido Dios es como si tú nunca nos hubieras regido entonces ¿qué somos en ti? somos como ese olivo silvestre que crece y así como diríamos a lo bruto nomás ahí así a lo baboso nomás crece así como nopal hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste como si no hubiéramos estado bajo las reglas de tu Torah de tu casa de tu instrucción y eso es terrible por eso hay mucha gente que cree en Dios pero no permite que Dios enseñore de él que no lleva su nombre entonces pues esto nos deja pensando pues muchas cosas ¿no? de lo que implica realmente creer en el Dios de la Biblia en el Dios de Israel y dice el verso uno del capítulo sesenta y cuatro ahora vamos al capítulo sesenta y cuatro y no es como que estaban perdidos dice ahora oh si rompieses los cielos y descendieras a tu presencia y a tu presencia se escurriesen los montes ¿no? suena así como ¿qué está pasando aquí? pues una remembranza es como una forma de lo que sucedió en Sinaí que se rasgó el cielo y que la presencia de Dios descendió y que los montes temblaron aquí le ponen escurriesen pero otras versiones dice que temblaron los montes como fuego abrazador de fundiciones fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia como que una vez más el profeta apela a algo que sucedió diciendo oh Dios si tú hicieras esto una vez más si así como en Sinaí que tembló el monte y que el fuego se manifestó dice ahora sería notorio tu nombre a tus enemigos ahora esa gente que nos amenaza temblaría ante tu presencia se asombrarían de todo eso dice en el verso 3 cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos descendiste fluyeron los montes delante de ti como diciendo oh Dios nos sorprendiste con tus hechos verso 4 ni nunca oyeron ni oídos percibieron ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por él que en él espera o sea para los que ti esperan señor habrá cosas así cosas que ojo no vio ni oído o yo son los que Dios tiene preparadas para los que esperan en él y a veces eso es lo difícil aprender a esperar porque la espera implica fe implica confianza implica mantenerse en esa misma fe a pesar de que el entorno y a pesar de que la situación se vea difícil bueno Dios dice aquí tú aguanta el enemigo está ahí pero tú espera y cosas increíbles están preparadas que en ojo como dice ahí no ha visto ni oído ha oído son las que Dios tiene preparadas versículo 5 saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos y aquí tú te enojaste porque pecamos en los pecados hemos perseverado por largo tiempo ¿podremos acaso ser salvos? así que ¿con quién está contento Dios y con quién está enojado? según este versículo ¿a quién sale a recibir Dios? el que con alegría hace justicia hacer justicia es un concepto que también implica como guardar Torah o sea vivir de acuerdo a los mandamientos dice a ese a ese es el que sale Dios a recibir de los que se acordaban de ti en sus caminos en tus caminos pero ¿con quién se enoja? tú te enojaste ¿por qué? porque pecamos entonces ya vimos que se aflige pero también vemos o que se angustia pero también vemos que por otro lado lo expresa de esta manera te enojaste porque pecamos Dios y como que diríamos bueno y pues sí ¿no? ¿y qué podemos esperar? es como una vez más volviendo al ejemplo de un padre con un hijo oye pues si estás portándote mal pues ¿qué esperas? ¿regalos en Hanukkah? nada ¿no? de ninguna manera pues sí ¿no? pues ¿por qué no lo trasladamos a nuestra vida? igual oye si me estoy portando mal o sea si sé que estoy transgrediendo si sé que no estoy guardando si sé que no ando bien o sea ¿por qué Dios no se va a enojar? o sea ¿qué puede esperar? señor acuérdate de mí yo soy tu hijo consentido no pues no me vengas con eso dice aquí te enojaste porque pecamos y fíjate que qué bueno que esto es así porque si Dios no manifestara al menos esto significaría que ni siquiera le importamos porque bueno pues si en la vida de pronto ves a alguien o a un chamaco por ahí que anda haciendo cosas dices bueno pues ahí sus papás verán ¿no? o sea ya será asunto de ellos pero si es tu hijo el que se anda ahí revolcando o algo oye no ¿cómo crees? o sea no estás haciendo todo esto o sea ahí sí me afecta ahí sí me duele o ahí sí me enojo ¿no? porque si yo veo que un niño rompe algo de una tienda bueno pues su hijo ¿no? pero si es tu hijo ¿qué hiciste? así que cuando Dios se enoja contigo es porque eres su hijo hay de ti que no se enojara hay de ti que sea indiferente porque la indiferencia es algo terrible es un sentir de no me importas ni para enojarme eres lo suficientemente importante en mi vida pero Dios y aquí el profeta dice tú te enojaste Dios con nosotros porque pecamos o sea que hay naciones que pecan pueblos que andaban ahí pero bueno pues Dios ahí a lo mejor no tenía el mismo trato ahora ahí mismo en el verso 5 dice en los pecados hemos perseverado por largo tiempo ¿podremos acaso ser salvos? que interesante pregunta porque esta es una de las cuestiones que también seguramente nos hemos llegado a hacer o nos hemos cuestionado con ciertas personas que de pronto dices oye y esta persona ¿qué onda? ¿será salva o no? porque pues yo lo veía bien prendido en alabanza en Shabbat en estas cosas pero ahora ya anda en una vida de pecado o sea ya no es que pum se le fue por ahí un pecadín o sea algo así sino ya perseverar es como hacer del pecado un estilo de vida y la pregunta luego es ¿será salvo? pero la respuesta es pues ¿quién sabe? hace como de pues no sabemos o sea qué difícil saberlo pues sí pero pero es una pregunta de verdad para reflexionar y yo creo que en esta idea Pablo lo manifiesta en Romanos 6 1 que les pongo ahí la cita que dice ¿qué pues diremos? o sea perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde es decir o sea si yo conscientemente vivo y vivo y vivo en el pecado o sea ¿habré entendido realmente la gracia? ¿sare consciente de que es eso así o no? pues eso es lo triste ¿no? que cuando negamos los mandamientos cuando nos damos cuenta que estamos transcribiendo y de todas maneras digo bueno porque la gracia y porque no sé que lo justifico o sea la pregunta sería ¿y eso sería realmente salvación? o sea ¿esa persona sí será salva entonces? yo me quedo con la interrogante para ser honesto o sea no lo sé no sabes es difícil poder decirlo pero eso es lo que tristemente se difunde aunque no se tenga esa intención a veces en muchas iglesias como diciendo no, no hay problema o sea tú puedes seguir como en pecado pero al final la gracia te salva o nos cobija o nos cubre o lo que sea pero aquí lo plantea de una manera oye bueno si al final del día esto que hago con buena o mala intención lo que sea es un pecado y yo persevero en ello ¿seré salvo? o sea ¿sí me la va a valer Dios? ¿me la va a pasar por alto? o sea no estoy hablando del que está mate y mate y mate todos los días y diga ay ¿seré salvo? pues no pero al final del día el pecado es transgresión de la ley entonces si yo hago conciencia de lo que es una transgresión de la Torah y aún así sigo en ese mood en esta idea de sigo viviendo en eso pues yo creo que es una cuestión muy o sea esto es una pregunta como muy honesta ¿no creen? o sea la persona dice ¿si valdrá esto al final? ¿si me servirá esa gracia como para decir no hay bronca o sea yo no la puedo seguir y seguir y seguir así o sea es como no sé una persona que a lo mejor está en una etapa de vivir en una etapa de pecado dice si se muere hoy hoy no es salvo ¿no? no sé si mañana se arrepiente pues sí pero pero no sabemos cuándo entonces pues se me hace interesante como lo plantea y con mucha franqueza diciendo en los pecados hemos perseverado por largo tiempo ¿podremos acaso ser salvos? o sea ¿nos va a alcanzar? yo creo que no dice el verso 6 si bien todos nosotros somos como suciedad y fíjense que de manera tan franca lo pone si bien todos nosotros somos como suciedad eso es lo que somos realmente delante de ti dice Dios o sea si ya somos así totalmente francos y honestos delante de ti ¿qué somos? somos suciedad nuestras manos están manchadas de sangre y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento pues si no el pecado nos ensucia nos hace inmundos nos hace deplorables delante de Dios incluso nuestras propias obras dice nuestras justicias o sea nuestras obras que son dice trapos de inmundicia ¿qué eran los trapos de inmundicia? no eran los que limpiaban así sino eran eran las toallas femeninas de esa época entonces imagínate pues como lo pone directamente dice ¿qué son nuestras obras delante de ti? es eso toallas sanitarias femeninas sucias y imagínate si esas son las justicias ¿qué serán las injusticias? dice si nuestras justicias es eso delante de Dios pues ¿qué no será la injusticia? o sea ya que más que algo peor que algo más inmundo puede haber porque bueno pues nosotros sabemos que en este tema del periodo de la mujer era una cuestión de inmundicia entonces es una manera muy fuerte de referirlo directamente a Isaías con respecto al punto de no puede ser por obras o sea si piensas que por pues haber nacido de cuna pues la que tú quieras no sé de la que sea de la religión que sea o por echarle ganas o por justicia propia no te va a alcanzar dice al contrario porque pues Dios no puede recibir en ninguna manera esto dice caímos como hojas nuestras maldades nos llevaron como el viento o sea así de aquí para allá verso 7 nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades es otra forma una vez más como poética nos dejaste marchitarnos así ya de planos a pudrirnos no hay vida en nosotros mismos es como una flor que por muy hermosa que sea como que por muy linda que sea una rosa o una flor o la que sea está destinada a marchitarse o sea no hay manera eso no va a poder durar entonces así han sido nuestras maldades eso es lo que sucedió por nuestras maldades nos dejaste marchitar escondiste tu rostro otra vez este concepto de que Dios esconde su rostro de aquel que está enojado con aquel que está molesto con aquel que ha pecado y dijo sabes que no quiero verte ni me vengas a tocar ahorita sabes que porque no dice en el 8 ahora pues oh señor tú eres nuestro padre fíjense una vez más como evoca esta idea diciendo si te buscamos como Dios pues Dios eres justo entonces tenemos que apelar a ti como nuestro padre celestial y es como les digo como que unas expresiones de estas cartas de una carta de un corazón abierto palabras de un corazón así dice tú eres nuestro padre nosotros barro y tú el que nos formaste señor tú eres el alfarero tú eres el que nos puede dar forma o sea como moldeanos señor a tu imagen moldeanos como algún día lo hiciste con Adán bueno o sea Dios hizo así barro 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 y formó Adán señor tú eres aquel que nos da forma tú eres el que nos formaste nosotros solo somos barro delante de ti ¿qué es el barro si no se le da forma o qué era en ese entonces ¿para qué servía? pues no era nada no tenía razón no tenía valor no tenía ningún sentido el barro ahí en eso no servía de nada necesitaba las manos del alfarero la habilidad la creación para que entonces eso cobrara digamos vida lo que era inerte como era el barro en las manos del alfarero cobra vida en una forma de algo en una en un elemento valioso así era Adán y así somos nosotros si Dios no nos toma si Dios no nos da forma Adán era pues era así pura tierra era pura tierra eran puros elementos de ahí del suelo era pisado por decirlo así nuestra vida es eso se convierte en nada en el polvo cuando nos apartamos de Dios pero eso dice aquí así que obra de tus manos somos todos nosotros eso somos Dios delante somos obra de ti de tus manos no te enojes sobremanera Adonai ni tengas perpetua memoria de la iniquidad he aquí mira ahora pueblo tuyo somos todos nosotros como dice Dios Dios tienes derecho a estar enojado o sea pero no te enojes tanto tienes todo el derecho a demostrar nuestros pecados pero no te quedes con ellos en la memoria como dice aquí o sea no tengas perpetua memoria de la iniquidad o sea si te enojas tienes razón si nos equivocamos si es así somos suciedad pero no te quedes enojados para siempre con nosotros dice el verso 10 tus santas ciudades están desiertas Sion es un desierto y ahora como que lleva la idea de que acuérdate de tu templo acuérdate de tu santa ciudad acuérdate que somos tu pueblo dice Sion es un desierto Jerusalén una soledad la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria en la cual te alabaron nuestros padres fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas este es uno de los versículos por los que muchos dicen que Isaías se tuvo que escribir después del exilio de Babilonia porque dicen ¿cómo sabía Isaías que esto iba a suceder? pero bueno pues la evidencia histórica se ubica a Isaías antes del exilio de Babilonia o sea antes de la destrucción del templo pero aquí dice nuestra casa fue destruida es más dice fue consumida al fuego cosa que sucedió dice en el versículo 12 para terminar este capítulo te estarás quieto o eterno o sea no harás nada sobre estas cosas callarás y nos afligirás sobremanera como diciendo vas a ser indiferente como cierra esta pregunta ¿no? como como dejándolo como diciéndole a Dios pues yo te dejo a ti pues como que la bolita no sé me parece una manera muy pues no decir tan como decir tan en el sentido astuto pero sí de mucha honestidad y mucha franqueza como en su momento Moisés ¿se acuerdan? cuando intervino o intercedió por el pueblo diciendo pues bórrame a mí o sea pero no los destruyes a ellos o sea ¿qué van a decir de ti Señor? que tú los sacaste y que después no los pudiste meter o sea Dios no por tu nombre por tu honor por la memoria por lo que van a decir de ti sálvanos por eso o sea no lo merecemos pero por ti por el honor que tú mereces entre las naciones porque no queremos que tu nombre sea pisoteado y aquí pues Isaías como de una manera muy franca así con un corazón abierto diciendo somos pueblo tuyo o sea somos tu heredad somos obra de tus manos somos tus hijos no nos dejes no nos abandones no permitas que esto suceda mira tu ciudad tu santo templo todo lo que ha sucedido Señor como tratando de tocar las fibras sensibles de Dios y bueno a veces creo que es a lo que podemos apelar a veces no hay más que más que apelar a eso porque si es por obras ya vimos lo que dice aquí nuestras obras son como trapos de inmundicia si fuera por lo que somos dice pues somos sociedad delante de ti no hay nada que podamos nosotros ofrecerte y darte la única manera de poder decir que es convencerte sería Señor ten misericordia ten compasión acuérdate de Moisés acuérdate de los días antiguos acuérdate de cómo nos sacaste ahora sí que acuérdate de los buenos tiempos y eso es lo que también tenemos que tener presentes muchas veces en relaciones en momentos con personas importantes de nuestra vida de decir oye pues no todo ha sido malo por supuesto sino han habido cosas valiosas importantes y en este caso pues con Dios cuanto más ahora aquí para concluir hay un pequeño problema que es una situación pues imposible de resolver para el hombre porque cómo poder cambiar este estado de suciedad y de inmundicia y cómo convertir la justicia descrita como trapos de inmundicia en obras que Dios pueda recibir si la condición del pueblo la condición del hombre es esa delante de él ¿cómo se resuelve ese problema? ¿o cómo lo resolvería Dios? bueno pues ahora sí que Dios hizo lo que era imposible o sea Dios manda a su hijo que sí es un justo y que sus obras sí son justas y que sus obras son recibidas a morir a nuestro favor y a él lo hace culpable a él lo hace responsable como leímos en el capítulo 53 que la idea de estos de este capítulo es que Dios lo hace responsable de los pecados del pueblo o sea carga en él el pecado de todos nosotros todas nuestras inmundicias fue la que él tomó esa responsabilidad y entonces esa es la única manera a Isaías no le tocó tal vez ver ese plan como hubiese querido pero a nosotros sí nos ha tocado ver parte de ese plan y nosotros sabemos cómo resolvió Dios este conflicto y este problema de cómo es que Dios nos habría de recibir bueno pues no es por nuestros méritos sino es por los méritos de Yeshua así que en eso nos alegramos y nos gozamos porque sabemos que por medio de él somos aceptos delante de Dios pues vamos a orar vamos a concluir este estudio y este día de Shabbat aquí en donde estamos que sé que ya está oscuro y ya ha terminado pero bueno vamos a concluir orando y dándole gracias al eterno Padre celestial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!